Música Música Como estoy algo apartado por razón de manchamiento Ando de racis invento y apolido de mal No lo digo de malud, pero tengo mi patente Soy cunao en el ambiente, por el negro y el pesado Pa' que va tan religión, la campaña que yo tengo De puta por rey de juventud, en Bermudillo y Goyán Por relaciones que entreverme conmigo La ochenta y nueve, mi productorio no lo mueve Ni un piquete en la punta Si cualquiera es un muchacho Tiene alguna buena puerta Que me pase la boleta, aprendí todo esto falso Único es un muchacho, un muchacho, un muchacho Tiene un millón en mi vida Ligeriza y buena vista para el cambio de pago Y en prensa y en mi trabajo Le hago un parecido acomodar Hoy en el mundo de la vida Si alguno no pone duda Lo que esta cosa prometa Moreno quince, cincuenta Se lo paso de estos años Por aparetar el gatillo En una bronca mulea Diez capinos en la fe Me hizo por el cual un cristal Ochenta y dos remisiones varias Contraítenme otro Dos entidades por el todo Ni un kilodía para sin ir Son datos e informaciones Para el grande y un chorro viejo Y empezar con todo esto Si ofrece su intención Y empezar con todo esto ¡Gracias!